Hola amigos, hoy a 18 de marzo del 2013 os quiero mostrar lo que es la forma de poda en frutales. Aquí estáis viendo en imagen un peral, es un peral de la variedad Buena Luisa, que suele madurar esta fruta allá por septiembre. Es una pera bastante rica, de un color, la corteza, color patata, y ya os digo, es un frutal que produce bastante. Y os voy a mostrar, como veis, esto sería un frutal podado en la forma tradicional y recomendar siempre que vuestros frutales sean bien podados porque si hacéis una buena poda vais a conseguir dos cosas, que el árbol se compate, que el árbol produzca más fruto y que os dé menos trabajo a la hora bien de recolectar la fruta como a la hora de podar porque vamos a producir menos madera y más rama de producción. Como veis, como os digo, a 18 de marzo está floreciendo y ya veis una forma típica de poda donde hay que distinguir siempre, fijaros, os voy a mostrar más de cerca, las ramas largas. Por ejemplo, esta rama sería una larga esta, es una rama de madera y si os fijáis, estas cortas son ramas de flor que son las que van a dar el fruto. ¿Veis? Esta es una rama de flor. Como veis, nos va a dar varias flores. En esta zona se distinguen siempre las ramas más fácilmente que son las cortas. Esto nos va a ayudar a la hora de la poda. Os voy a mostrar aquí otra yema. ¿Veis? La yema. Y veis siempre que son las yemas son más cortas. Aquí tenéis otra yema de flor. Y estas las tenemos que preservar a la hora de la poda. ¿Veis? Esta ya sería una rama. Esta rama os la muestro. Sería una rama más delgada y más larga. Esta sería una rama de madera. ¿Veis? Como podéis ver, el peral suele dar bastantes flores en ramillete. Y ahora, a 18 de marzo, está así. Aunque el tiempo no es muy bueno este año porque viene el frío tardío aquí en Galicia. Voy a mostrar a las flores la belleza de la floración. Y si os fijáis, en esta zona, ya tenemos polinizadas algunas de las flores. Y estos serían, si el tiempo lo deja y los cuidados, serían lo que son ya las futuras peras. ¿Veis el tamañito? Estas serían las futuras peras. Bueno, espero que os haya gustado este reportaje y unas indicaciones ya en la época de floración de cómo preservar, cómo podar vuestros árboles. Y, ya os digo, este es un peral variedad Buenaluís. ¿Veis? Las formas homogéneas de la copa. Y quizás otro año os pueda hacer un vídeo ya de cómo se realiza la poda. Hasta pronto, amigos. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Y invitéis a vuestros amigos y amistades y familia a visitar el blog. Seguro que aprenderán y les gustará ver los trucos de jardinería. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!